Solo sin saber que hace que, esperando el amanece que No se cuando pueda verte que, solo se que mi día se vuelve seque Solo sin saber que hace que, esperando el amanece que No se cuando pueda verte que, solo se que mi día se vuelve seque Caminando por la acera, andando en carreteras, difícil de pensar en realidad en quien te espera Haciendo lo que quiero pero duro de encontrar quien hoy te quiera Y no solo por llenar la vida entera, se aguerrea por la familia, familia entera Y que así me tocara yo me tiera, mis manos en canela y entiera Todo porque los míos conmigo hoy estuviera Bajo los barrotes y las planchas de concreto Donde la familia se pierde con el tiempo, el llamado consular Es más duro que el infierno, la alta no se asegura Y se pierde la cordura, es grudo y sin censura Vivir la sepultura, años de locura, en esta vida cruda Somos inocentes y no se demuestra lo contrario Te queman o te condenan si no metes tus centavos Físcales pues se sentaros que se la comen callados O que un falso estado me mantiene maniachado Viajero fronterizo por el mundo y su estado O probones bien parados los que estamos historiados Solo en mi habitación pensando Solo un segundo de meditación Llorando sobre un papel de otra sangre Tintando en mi corazón Sentido y razón donde el alma Que está clamando por deslocar el llanto De nada, presión, manipulación, ordinaria Historia que se repite día tras día Sino cuestión alguna Cuando de nostalgia Mi alma es en la cuna Suelta un disparo en la calle Mientras una madre mirando el cielo Llora, implora, que sea su tico No sea su hora, no es la empresa que muere Desde el cazador que lo devora Así es día tras día, mora tras hora Se corropora, pa' los muertos Se conden, cura con la feita Se nos se meten, yo ya los vivos Que nos queda, el vivir de la condena del recuerdo Solo sin saber que hace que Esperando el amanecer No sé cuándo pueda perder que Solo sé que mi 10 se vuelve a seguir Solo sin saber que hace que Esperando el amanecer No sé cuándo pueda perder que Solo sé que mi 10 se vuelve a seguir Solo sin saber que hace que Esperando el amanecer No sé cuándo pueda perder que Solo sé que mi 10 se vuelve a seguir Solo sin saber que hace que Esperando el amanecer No sé cuándo pueda perder que Solo sé que mi 10 se vuelve a seguir No sé cuándo pueda perder que